Música Otro de los productos que para nosotros es la gran estrella de esta feria y en los que estamos trabajando no solo para ahora sino para incluso más adelante es continuar un poco con la experiencia multimedia para el usuario. Este producto ya lo hemos lanzado, es un yoga 13 pulgadas con un proyector estaba lanzado pero aquí ha sido como la presentación oficial es un 13 pulgadas dentro de la familia yoga, el mismo tipo de diseño la misma máquina con una duración de batería de hasta 20 horas con un stand y en este caso lo que hemos hecho, bueno pues le hemos cambiado el formato del stand para poderla colgar y hemos puesto un proyector digamos que para nosotros la experiencia audiovisual de una tablet es lo más importante entonces en este caso al colocar el proyector lo que estamos consiguiendo es que bueno pues esto es un dispositivo portátil de vídeo y de audio que te sirve para poder bueno con unos altavoces JBL y Dolby con lo cual lo que te sirve es bueno pues para tener un proyector una televisión un todo en uno además súper fácil de transportar gracias también bueno pues a la duración de la batería el formato del yoga siempre ha sido, bueno pues es novedoso pero sobre todo porque lo que hemos incluido aquí es una batería con una duración hasta 20 horas estamos hablando que el modelo que os enseñé anteriormente es una duración de hasta 10 horas aquí hemos duplicado la duración de la vida útil de este dispositivo sobre todo porque consideramos que la gente lo va a usar mucho y para aplicaciones que consumen mucha batería el proyector lo que hace es que bueno proyecta una imagen en 16 novenos de hasta 50 pulgadas y con unos altavoces frontales que hacen un sonido envolvente y un subwoofer trasero que consigue un efecto Dolby para nosotros bueno pues este ha sido desde el primer momento es nuestro producto estrella es un poco el símbolo de la marca en tablet y vamos a continuar trabajándolo es un producto que vamos a seguir evolucionándolo siguiendo el formato del muy importante para nosotros el proyector pero ha tenido muy buena afectación y vamos a seguir trabajando mejorando bueno pues un poco la experiencia ya a nivel de producto y vamos a seguir